Si desea que tu dinero te alcance, te recomiendo que te dirija al Super Colmado a los Tres Hermanos. Ahí encontrará las provisiones siempre frescas y a los mejores precios. La cerveza más fría de la zona, bebidas nacionales e internacionales. Servicio a domicilio en la comunidad de su hogar. Solo tienes que llamar a los teléfonos 829-463-0564 y 829-385-1942. También contamos con el servicio de la tarjeta Solidaridad. Recalca Claro y Ora. También, si deseas jugar tus numeritos de la Lotería Nacional, Leisa, La Real, te lo vendemos. Estamos ubicados en el barrio Play, frente a la clínica del seguro Senasa. Ven, visítanos. No te arrepentirás. Contamos con las finas atenciones de su administrador, Profesor Orlando Rubio. Super Colmado a los Tres Hermanos.